No se vio de nada Para dejarlo todo, entregar mi vida, entregarme a ti Cayé en tu trampa y al tocar tus labios Joder, tu veneno lo di todo por ti Segué tus lágrimas, toqué tu mano Joder, tus heridas sin importar Te amé con locura, ¿a poco te importó? Me dejas por nadar No, ya no, ya no quiero quererte más No, ya no, no quiero besarte Para ti, fui solo juguete más Ahora yo, decido dejarte No, ya no, ya no quiero quererte más No, ya no, no quiero tocarte Viste tú, como nenita mortal Ahora yo, he decidido arrancarte Con más amor Y más fuerte que nunca Jalao No se vio de nada dejarlo todo Entregar mi vida, entregarme a ti Cayé en tu trampa y al tocar tus labios Joder, tu veneno lo di todo por ti Segué tus lágrimas, toqué tu mano Joder, tus heridas sin importar Te amé con locura, ¿a poco te importó? Me dejas por nadar No, ya no, ya no quiero quererte más No, ya no, no quiero besarte Para ti, fui solo juguete más Ahora yo, decido dejarte No, ya no, ya no quiero quererte más No, ya no, no quiero tocarte Viste tú, como nenita mortal Ahora yo, he decidido arrancarte Gótalo Julio López No, ya no, ya no quiero quererte más No, ya no, no quiero tocarte Fuiste tú, como nenita mortal Ahora yo, he decidido arrancarte Música 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 Gracias.